Vives como un burgués Vives como un burgués Te consideras progre Pero vives como un burgués Estás esperando Órdenes de tu mente dictadas La tabla de valores Que te compraste en la librería La ciudad Estás esperando Tener un hijo Para enseñarle modales No hagas aquello No hagas lo otro Y no pongas los codos Sobre la mesa Lo que lo siento es que en la mente Vives como un burgués Vives como un burgués Te consideras progre Pero vives como un burgués Te vas aferrando A convencionalismos Y costumbres Que te enseñaron Esos que tú Criticas en las reuniones De sociedad Te vas aferrando Te vas aferrando A los pasamanos Que todo el mundo Ha sobado Subes pedaños Como el rebaño Tienes temor Tienes temor a ser diferente Y el resultado es que ante la gente Vives como un burgués Vives como un burgués Te consideras progre Pero solo eres un burgués No te engañes más Mira a tu alrededor Olvidaste Objetos de consumo Que te compraste por combatir La mediocridad Y el aburrimiento Estás esperando Que crezca tu hijo Para enseñarle Las tonterías Que te enseñaron a ti No se señala Con el dedo No levantes La voz No hagas aquello No hagas lo otro No me contestes No te liberes No te permito No, 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 no No solo eres un burguero Crees que con dinero No solucionas todo Guardas las apariencias La casa pura La ropa limpia Y todo como te han dicho Que debe ser Hoy eres comunista Mañana socialista Luego socialdemócrata Y luego que Luego que Buen cristiano Cordial y humano Pagas impuestos, vidas, televisión Cubres el mundo tirado en tus y yo Vives como un burgués Vives como un burgués Te consideras progre Pobre Si solo es un burgués Yeah Ooh ¡Gracias!